Hola hola chicos y chicas sean bienvenidos todos a su canal y bueno aquí estamos con este otro diseño chicas y chicos aquí como ven estoy realizando unas uñas del número 3 en punta coffin y aquí estoy utilizando el acrílico de obel y el natural y también estoy utilizando este pincel de orgánica es del número 8 aquí presiono laterales para dar forma a lo que sería la estructura de la uña punta coffin como varios de ustedes saben ya les he comentado que depende largo es lo cerrado que hago yo este tipo de puntas a menos que la clienta si la quiera muy cerrada aunque sea un número pequeño ok y esto lo hago para que la uña se vea lo más natural posible lo más estilizada posible pues natural que ya sabemos todas las mujeres que casi casi es imposible tener las uñas así verdad de naturales pero bueno para que se vean más delicadas más estilizada aquí en esta otra unita estoy poniendo acrílico cristal y limpio laterales pongo un poco más en punta y voy dando forma a la unita en este color es un poco complicado chicas porque no se alcanza a distinguir lo que serían las orillas de la uña yo siempre batallo entonces siempre dejo un poquito de más acrílico en laterales prefiero que me sobre y no que me falte igual ya a la hora de limar pues checo donde me hizo falta no aquí en esta otra unita voy a estar aplicando acrílico negro después de que yo ya puse un poco de acrílico cristal para que no se pigmente la uña natural y con la punta del pincel dos pequeñas palmaditas en área de cutícula para no manchar la piel ok no llegar a manchar la piel voy presionando hasta llegar al largo deseado voy cerrando punta poco a poco y cuadro en punta aquí lo que estoy haciendo es poniendo en ciertos lugares donde se ve un poquito transparente entonces pongo un poquito de más color para que quede perfectamente cubierta aquí ya que secaron estas uñitas voy a estar utilizando mi punta en área de cutícula para adelgazarla un poco hay que tomar muy bien el dedo de nuestra clienta igual con nuestros mismos dedos hay que ir deteniendo su uñita cuando le metamos presión a la uña para que no quede lastimada la clienta ya ven que a veces uno lima y lima y la pobre uña anda para todos lados entonces es cuando después pues se quejan que dura uno o dos días adolorida sus uñas es por ese zangoloteo que les damos entonces hay que procurar detenerle sus uñas lo más que se pueda en este caso aquí ven como con mi dedo medio y aquí el pulgar detengo su uña para no dejarla como adolorida ahí si ven ahí también la detengo y aquí pues no se puede ahí si de plano no no se puede detener si acaso recargar pero y bueno en este caso hay que hacerlo un poco delicado aquí se ve que estoy tosca pero es porque le estoy adelantando la cámara chicas pero normalmente este paso lo hago con mucho cuidado sobre todo para para no lastimar a la clienta del área de cutícula ok aquí voy cuadrando la uña en punta después ya que limé todas voy a estar quitando el exceso de polvo con una gasita y un poco de solución que sería alcohol con acetona o finish solution no sé cómo la conozcan sin el guay cada marca le pone su nombre y bueno aquí en esta otra unidad dejenme les pasó un tip a veces cuando este color e intentamos limar los laterales a veces nos llevamos el color entonces si tenemos algún color en gel parecido se puede cubrir ahí muy muy leve con un pincel y no pasa nada que es un tipo y si no tenemos pues hay que poner un poquito de acrílico bastante húmedo para que se vuelva a tapar ok aquí yo puse top coat y sin meter a curar voy a poner un poco de este glitter que más que plata es blanco que más que plata es blanco me encanta a mí me lo piden muchísimo este es de la marca becken y así viene es es el color silver en glitter pero está padrísimo y voy a estar haciendo aquí un efecto azúcar ya que lo aplique voy a meter a la lámpara aquí estoy con la otra unidad poniendo el finish gel o el top gel como lo conozcan y antes de curar vuelvo a poner este glitter que quede toda la uña perfectamente cubierta ok y antes de meter sacudo para que caiga el exceso y meto a curar una vez que salió voy a quitar en lo que sería en la piel lo que lo poco que pudo haber quedado pegado lo quito con mi empujador de cutícula y de los lados siempre va a quedar así como bravo un poquito así como filoso voy a agarrar mi esponji y muy leve voy a estar limando los laterales para quitarle esos tilos que quedan del glitter ok y bueno aquí ya voy a estar aplicando también en esta uñita como una media luna de mi finish gel igual pero aquí en este caso lo que voy a estar haciendo es un efecto azúcar pero en color negro ok con un platito debajo para no desperdiciar glitter voy igual a a poner un poco de glitter sobre el gel y antes de meter a curar voy a sacudir ya que lo tengo así meto a la lámpara en lo que está esa uñita voy a estar aplicando aquí este gel este gel me lo mandó nuestros amigos de bumper store es el gel que le llaman efecto humo es un negro transparente y aquí lo que estoy haciendo es que queden las menos rayaduras posibles por eso doy así como que varias pasadas y meto a curar ok aquí voy a estar aplicando en esta uñita un estampado como de encaje aquí con este sello en el centro ya que salió de curar ok y así queda aquí quito esta cosita blanca que no se queda y ya que seco voy a estar aplicando lo que sería mi finish gel mi top gel en el resto de las uñas igual aquí voy a estar aplicando mi top gel aquí yo no quito la mancha del estampado en la piel como ven yo lo voy a estar quitando hasta que seque el gel ok ahorita no lo toco porque con la acetona pues me puedo llevar una parte del estampado en la uña entonces prefiero evitar eso y me espero a que salga de la lámpara miren aquí es cuando ya sale de la lámpara con algodón y un poco de acetona voy a quitar lo que manché en la piel y ya que las tengo listas aplico un poco de aceite de cutícula doy un leve masaje y pues así es como quedó este diseño chicas espero les haya gustado si es así regálenme un dedito arriba suscríbanse al canal si son nuevos no olviden activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que subo video nuevo y bueno nos estaremos viendo en un próximo video los quiero mucho bye bye chau